Aplausos Estoy en una gira titulada de Arturo Tan Llego donde interpreto su música De verdad, mucho cariño, mucho respeto Pero Para mí es muy importante siempre decir Que en un lugar solamente hay uno, no hay otro Nosotros solo somos el reflejo De lo que representa su música y nosotros Por favor, un fuerte aplauso Al número uno del mundo ¡Aplausos! Aplausos 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 La La próxima canción es mi favorita Que yo creo que Desde que fui Haciendo conciertos de solita Yo creo que nunca la ha dejado de tocar Porque yo me siento muy orgulloso de ser Tapino ¿Verdad? Y me siento muy orgulloso De poder tocar esta música de Mara Cruz Aplausos Aplausos Así que Que la disfruten Poder bailar Con ustedes de Juanita Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!